Atención Geeks, este es un anuncio que puede interesarles. Si aún no tienes plan para este 29 de noviembre al 1 de diciembre y eres fan del mundo de Star Wars, en la Ciudad de México tendremos un evento que no puedes perderte. Y es que Expo Coleccionistas llega una vez más a Centrocity Banamex para todos aquellos gustosos de este universo. Desde hace más de 10 años es la expo más grande de ciencia ficción y ópera espacial que existe en nuestro país. Y esta vez viene recargada con varios metros de diversión y entretenimiento contando con la presencia de invitados internacionales como Claudia Wells a quien la recordaremos por su participación en la película Back to the Future como la protagonista y novia de Martin McFly y el actor Corey D. Williams así que con ellos podrás tomarte algunas fotos y sobre todo tener sus respectivos autógrafos. También contará con la presencia de talento nacional como de actores de doblaje y del mundo del cosplay donde estaré como invitada y llevaré algunos prints a la ventana. Ya saben, no se pueden perder este gran evento donde sin duda alguna podrás encontrar algo que agregar a tu colección y el costo de la entrada es de 200 pesos y lo puedes adquirir por medio de boletia.com En el Centrocity Banamex también tendrás la oportunidad de adquirirlos. Así que espero verlos por allá. Ya sabes, yo soy Laura Sandoval. Síguenos aquí en Gluck MX. ¡Gracias!